Vos que fui Viste de todos el más púa, batí con que ganzúa, piantaron tus aseñas. Por tu ausencia en las borracherías, cambié la estantería, el gusto de las cañas. Con palitos de aquellos tiempos, soy el tengo hecho un lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Pensaba que de murmullo, tu tacón y el compadón, que era como flor de insulso, embrujaba el corazón. Maura el tiempo que te hagan a un día salto, al revocar de asfalto, tus calles y cambiarte. No es que quiera tomarla tan afecho, pero es que no hay derecho, que hoy te haya tanto teño. Más chorizo de aquel pasado, te saludo desconsolado, porque en tu reino sentimental, Vuelvo con la esquina al final. 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 Gracias por ver el video.